Hola, soy Renzi Comper y estos son los news en www.boxmoo.com. El próximo 31 de julio Medellín se prepara para recibir a miles de visitantes en su tradicional desfile de las flores, así que no se pueden perder todo lo que esta feria les ofrece a todos los visitantes. La controversial e irreverente Tigresa del Oriente se casó con uno joven de 25 años de edad. Su matrimonio fue realizado en Perú y televisado por las diferentes cadenas de televisión de ese país. Por cierto, se casó vestida de blanco y lució con un rostro hermosísimo y muy sonriente. La boda fue oficializada por un chamán. Esto tiene consternado a todos los seguidores de esta artista, pues a sus 70 años le dijo sí al galán. Una de las parejas más queridas del cine, Jennifer Garner y Ben Affleck, le dijeron no más al matrimonio. Después de 10 años de relación se separaron. De esta unión quedaron tres hijos de 9, 6 y 3 años. Y ellos les piden a los medios de comunicación que por favor mantengan esta noticia con mucho respeto. Así que ya saben, Jennifer Garner y Ben Affleck, no más en matrimonio. La cantante Abril Lavín dio declaraciones recientemente ante los medios de comunicación de la enfermedad que está padeciendo llamada Lyme. Esta enfermedad es producida por una bacteria que da dolores articulares. Desde nuestro canal le mandamos mucha fuerza a la cantante para que supere este episodio. La millonaria Paris Hilton no supera la broma pesada que le hicieron los productores de el programa egipcio Ranceps in Control, donde le hicieron creer que el avión que sobrevolaba Dubai para conocer esta hermosa ciudad se estrellaba. La cantante está consternada con esta broma y ya está interponiendo acciones legales por estrés emocional. La verdad es que esta broma estuvo bastante fuerte. El cantante colombiano Fonseca sigue cosechando triunfos internacionales. Este artista con su nuevo sencillo Entre mi vida y la tuya está top 10 en diferentes países latinos y en la lista Billboard está en el top 11. Así que le deseamos mucha suerte a nuestro orgullo colombiano Fonseca.